Dos campeones mundiales hablan sobre cómo se gana una pelea, cómo se vence a un contrincante más fuerte, la importancia del apoyo de la esquina. Miguel Cotto, Oscar de la Hoya, la gran pelea. ¿Cuánto tiempo llevas peleando? Comencé a boxear a la edad de 11 años, tengo 33, llevo 22 años en el boxeo. Yo comencé a los 5 años a boxear. En ese momento en el cual me informaron del contrincante en mi primera pelea, pues sentí un poco de nerviosismo. Cuando me dijeron el nombre de mi primer contrincante, justamente entrando al cuadrilátero, sentía miedo, sentía un poquito de temor. El apoyo de mi familia es lo más importante, es el factor que me motiva a trabajar fuerte día a día y son los motivadores principales de la figura de Miguel Cotto. La influencia de mi familia ha sido lo máximo para mí en mi carrera, en mis decisiones fuera y adentro del cuadrilátero. Sin el apoyo de la familia no es posible. La esquina, en cuanto a la pelea se refiere, es el factor más importante. Necesito un buen capitán que sepa capitanear y llevar la nave como se debe llevar. Mi esquina, en una pelea, fue vital. Sin mi esquina yo no puedo ganar, yo no puedo vencer a mi contrincante, mi entrenador, mi doctor. Toda mi esquina, ganamos juntos. ¿Y tú Iris? ¿Cuánto tiempo llevas peleando? Yo llevo un año, tengo 51, me descubrieron el cáncer a los 50. Llegaba de unas vacaciones con mi esposo y en un paseo me palpé y sentí una masita que estaba en mi pecho. ¿Qué tipo de cáncer tienes? Carcinoma al ductal, invasivo. ¿Quién te ha apoyado en todo este proceso? En mi esquina está mi esposo, mis hijos, mi papá, mis nietos. ¿Quién te motiva a seguir peleando? La vida. El querer seguir luchando. El verlos crecer. Esa esquina que está ahí dando tu fuerza. Y nada, seguir luchando y llevar mi mensaje a otra gente y ayudar a otra gente. Que quizás no tienes la esperanza que yo tengo en este momento. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.